Llamas confiamos, descansa en piezas Hace tiempo que deseen en el cielo Son muchas quejas de clientes por vender un veneno Si es todo lo ves, como lo ves Siempre hay un peque, menos de tu vez te adelantaron Estaría guardando que se marcaron Tarios chivados de alguna vez me cortaron Fíjate que es fácil fuera No interesa estar tampoco como un chimpate ¿Por qué no? No puedo hundir un barco Antigas que te vienen desde muchos casos Ni más fuera de hoy, desde luego hay narcos Cuidado con quien vigila hay que estar al tanto Es un episodio, es donde el rapodio Solo por poner en las siglas de radio Checo de tu imperio, tu monopolio Estás en las ganas del memorio ¡Vamos!